Recticar es una empresa que presta servicios de rectificación para motores de combustión interna al sector industrial, automotriz y de transporte. Nuestros servicios son reconocidos en Bogotá y a nivel nacional por su excelente calidad, atención, responsabilidad y seriedad. Hemos posesionado nuestra empresa asegurando la satisfacción del cliente y generando rentabilidad a la organización y bienestar a nuestros empleados. Estamos especializados en rectificación de motores de combustión, diésel, gasolina y gas. Para esto, contamos con equipos de alta tecnología y de grandes dimensiones, especiales para las industrias petroleras, energética, minera y automotriz. Intervenimos bloques, bielas, culatas y ejes de levas, de pequeños motores hasta máquinas de grandes cimindrajes. Rectificamos ejes del sector pestil y rodillos y masas del sector litográfico, entre otras industrias. Prestamos servicio de reconstrucción en soldaduras, metalizaciones y mecanizados, especiales para la industria en general. Así, hemos logrado el crecimiento de nuestra empresa y el aprovechamiento de la maquinaria. Recticar fue fundada en 1990 con una sociedad familiar y desde entonces se ha caracterizado por su crecimiento continuo. Hemos ido ampliando nuestra planta física y renovando los equipos para estar a la vanguardia de servicios en el sector. En el año 2006, Recticar fue certificada en el sistema de gestión de calidad ISO 9001 con el objetivo de mejorar la calidad en el servicio y fortaleciendo nuestro equipo humano y técnico. Esto ha posicionado a Recticar como la mejor rectificadora de Colombia. Durante el 2015, los socios fundadores deciden vincular a su sociedad a un grupo de empleados con más de 15 años de antigüedad en la empresa, con el fin de generar un mayor sentido de pertenencia y reconocer su esfuerzo, dedicación y lealtad durante estos años. Contamos con equipos de mecanizado con tecnología alemana, americana e italiana, así como herramientas de metrología de precisión certificada por Laboratorios de Licontec. Nuestro personal está capacitado para el manejo de dichas máquinas con experiencia de más de 20 años y cursos de capacitación y actualización en diversos sistemas de rectificación y medición. Somos una empresa amigable con el medio ambiente. Tenemos planta de tratamiento de aguas, disposición de lodos y aprovechamiento de aguas lluvias. Modernizamos nuestras instalaciones y contamos con planta eléctrica propia. Como cliente de Recticar, usted será recibido por personal calificado, quien evaluará, diagnosticará y hará una historia clínica con los trabajos requeridos por su producto. Posteriormente, se inicia el proceso con la limpieza de las piezas y así dar inicio a los procedimientos programados. Cada proceso es supervisado por los técnicos y una vez terminado y aprobado, es alistado para su entrega. Para dar un completo servicio a nuestros clientes, ofrecemos transporte para recoger y entregar toda clase de piezas. Actualmente, contamos con un selecto grupo de clientes como G-Colzac, Perenco de Colombia, Chaneme Volvo, Manzer, Stigua y Stevenson, Star Energy, Daimler Mercedes, Retrowalk, Coltanques, Free Energy, Confipetrol, Transmilenio, Sistema Integrado de Transporte, Ecopetrol y concesionarios como Mazda, Chevrolet, Toyota y muchos más dedicados al sector industrial, petrolero, energético, transporte y automotriz, quienes nos reconocen desde hace 25 años. Estamos ubicados en Bogotá, en la calle 63A, número 2835 y estos son nuestros datos de contacto. PBX 212-9110-545-9109, celular 311-474-7663, fax 310-2381, página en internet www.recticar.com, correo electrónico servicios arroba recticar.com.